seguimos con la parte 2 gracias a los que vieron la parte 1 de este compilado bueno no compilado de loquillo no de este loquillo improvisando géneros y vamos a la parte 2 vamos hola queridos amigos de youtube hola amigos como están bienvenidos a una nueva mate reacción mate reacción bienvenidos a un nuevo jueves random bienvenidos a un jueves de loquiloki loquillo parte 2 porque la semana pasada el jueves pasado reaccionamos a loquillo parte 1 queríamos seguir viendo nos hubiera encantado pero bueno saben que tenemos una infa y ya lo contamos y que tenemos que hacerlo en partes exactamente en esta parte 2 parte final vamos a terminar con loquillo improvisando vamos a ver porque ya la primera parte nos encantó si no increíble la cantidad o sea los dos géneros esto lo diferente que son y que genios que son los que me hacen aplausos increíble vamos a la parte 2 quieren más improvisación si queremos queremos llamar entonces de esas tierras tan hermosas de esos llanos orientales de esa cultura que compartimos sí entre colombianos y venezolanos bien y tenemos hoy a la reina la reina de reinas de reyes mejor dicho esta es la mamá de los pollitos quiero que le demos un fuerte aplauso a vanesa esteban maestrísima amor llanero del coropo del contrapunteo bienvenida reina no vamos a rimar vamos a ver la estructura con la que vamos a rimar muchachos no 8 versos vamos a improvisar con 8 veces donde vamos a rimar el segundo con el cuarto y el sexto con el octavo los otros versos intermedios son libres pero la terminación se tiene que respetar una vez se comience ojo que aquí viene la dificultad pilla lo que vamos a hacer cómo se llama maestra vanesa cuando uno devuelve la rima nuestra cultura la llamamos el verso coleado dice un verso por ahí si usted no sabe cómo se hace le voy a explicar cómo es lo que yo diga al final lo debe decir al revés mi último verso él lo dice al revés y continúa por esa rima yo ya me marie ustedes lo van a detectar ustedes son muy pilos van a detectar cómo llegamos al último verso de un improvisador y tengo que devolver los últimos dos versos para que la nueva rima mía venga del penúltimo verso prácticamente vamos a hacerlo para que pillen esto tan bonito ay dios estoy nervioso estoy nervioso no sé por qué estoy nervioso porque estoy tratando de detectar todo y no hecho yupi hoy voy a improvisar pues estoy super feliz yo quiero escuchar una bulla de todo y tipo el país y mi gracia la invitación y por ahora venir aquí vamos a una periquera no la de echarse a la nariz no de echarse a la nariz voy con una periquera va a improvisar con usted que es toda una berraquera me dice que le haga lento porque ellos se desesperan y usted es la reina más linda que he visto en toda la esfera y que es una reina linda y me gusta la emoción que este público me brinda por eso voy a decir en esta tierra tan linda un aplauso de los hombres y de las mujeres lindas un aplauso de los hombres usted que aquí es la reina y que se entiende sí 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 aquí le canto entonces para que no se me asombre pa que nunca me la tumben pa que nunca me la escombre pa que nunca me la tumben pa que nunca me la tumben yo le quiero preguntar si su orgullo se sucumbe porque en este pueblo hermoso yo voy a llegar a la cumbre y si se lo están tirando dígame quién se lo hunde ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo he quedado de rodillas pero si él salió loquillo aquí negó su loquilla porque la mujer ya delante nadie se le humilla ¡Mucho menos este negro hoy me pone de rodillas! ¡Vamos! ¡Este negro! ¡Este verde! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Bueno! ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? ¡Qué bien! ¡Hei! ¡Para que se ve! ¡Que sonrisa 4! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Soy nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Ay! ¡Ey! ¡isi llego que yo me quedo! ¡Si llego que yo me quedo! ¡No me дело! No 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 Con sus dobles sentidos Que son muy directos los dobles sentidos O sea, no puede, es más fuerte que él Jugar con eso siempre En todos los versos Tira algo No sería loquilla, ¿no? No, no, es increíble Y ella se sumó y se divirtió Muy bien, muy bien La profe estuvo muy bien Qué barba Pero loquilla no lo puede dejar pasar nunca Ay, loquilla Che Tremendo también el ritmo Era como que estaba todo el tiempo Era muy rápido todo Era como dale, dale, dale Sí, sí, sí Poni de vuelta Tremendo Tremendo ¿Un 4x4? Sí, sí, 7x4 ¿A quién me estás llamando? ¿Dónde está el aplauso para su representante De la ciudad de Ibagué? Me quedo así Me encanta el evento, ¿no? Es como que la pasan súper bien Me encanta Vamos a hacer un poquito de freestyle ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí ¿Para qué? ¿Cómo se llama? ¿Practicamente? No, él El chico Porque se me perdió la gomita Pausa Ya está A ver ¿A quién llamo entonces? Que me lo había perdido No Pinzón Pinzón Ahí está Ahora sí El freestyle Son infinitas Prácticamente Hay muchas maneras de hacer freestyle Por lo cual No podría yo definirles Una sola de hacer Es que me encanta Que cada uno Fue vestido acorde A su ritmo Bueno, el freestyle Lo vi Y dije Este Este es freestyle Es freestyle Sí, sí Hablando de eso Pinzón No lo conocemos Si hace batallas Queremos saber más de él Comente Hay muchas Y ustedes van a ir viendo A medida que Pinzón Y yo vayamos usándolas Vamos a hacer Tres ejercicios rápidamente Para que vean la diversidad Que hay en este mundo Del freestyle Tan hermoso Y vamos a empezar Con algo que se llama Kickback ¿Qué es el kickback? Pregunta y respuesta Un MC Pregunta Y el otro MC Contesta Exacto El uno pregunta En la primera línea Y en las siguientes Tres líneas El otro Completa la idea O contesta Lo que se le preguntó Claro Para que no quede duda De que se está improvisando Netamente ¿Listo? Sí Listo Arranca Pinzón preguntando Y luego intercambiamos papeles Y pregunto yo ¿Listo? Vámonos Dime loquillo ¿Qué te parece la ciudad de Iwakim? Con reggae Hermano Es una tierra A la que yo le tengo fe Vine por primera vez Siempre volveré Ahora yo pregunto ¿Quiere que yo vuelva a usted? Y si vuelve ¿Cuándo volverás? Hermano Yo creo que en dos días quizás O mejor me quedo aquí En esta región Improvisando pa' la gente De Ipake junto a Pinzón Lame una opinión ¿Qué te pareció el tamal? El tamal hermano Es sensacional Emociona en esta zona Todas las personas Aunque me gusta más la lechona Bueno ¿Por qué te gusta más Este alimento? No sé Será por el relleno De adentro Me encanta hermano Es un manjar de Dios Por Dios bendito Es que la lechona No tiene arroz ¿A los que la ponen ¿Qué les dirías? Bueno Si eso les provoca alegría Que lo hagan entonces La cocinen cada día Ellos verán Si se jartan su porquería ¿Qué alimento crearás tú? Hermano El alimento para la Red Bull Que es la imaginación El rap y la actitud ¡Qué bueno! ¡Eso! ¿Me gustaron que quedé segundo Y no clasifique? Hermano Tú tranquilo No pierdas nunca la fe Porque esto se hace De guerreros verdaderos Y si hoy somos los segundos Mañana somos primeros ¿Tú respetas a los pioneros? A todos para hacerte sincero A mí me encanta la improvisación Y el folclor Porque para nuestra nación Es un motor ¿Cuándo me preguntarás tú? No seas conchudo En la siguiente ronda no es Espera No creo que Se enojo No sé Yo creo que sí Creo que sí El conchudo es el conchudo en todos lados No, acá no En España no No, tenés razón ¿Eh? Como no sé de eso Como no sé de eso De pronto te trasquilo Voy yo, voy yo, voy yo Pregunto yo Vamos Estaba impaciente igual Bam, bam, bam ¿Qué es lo más chimba de Ibagué? Bueno, toda la gente que se para y se pone de pie Pues me gusta mucho la energía que ellos le ponen Mientras los dos estamos haciendo improvisación Muy bien ¿Qué es lo más chimba de Ibagué? ¿Qué es lo más chimba de Ibagué? Ya estuve en el ranking No sé qué te parece Quedé como de sexto por culpa de los jueces No mentiras, tranquilo Es que Colombia no me merece ¡Ey! ¡Pregunta a tu familia de que rapeas! Al principio la verdad no les gustaba esa idea Pues pensaban que eran cosas negativas y peleas Y yo les caí el chip cada vez que uno rapea ¿Te gustó más la trova, la piqueria o el contrapunteo? La verdad en todas Me pareció bacano, no feo Yo me inscribiría para un torneo Pero por la sensación No por querer tener un trofeo ¡Muy bien! ¿Qué sirve un trofeo en la vitrina? Bueno, de pronto para que lo vea tu vecina A vez a los lejos ella opina Y dice, este tipo es un capo Y se destacó con sus rimas ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué consejo le damos a los niños! Bueno, que primero acepten todo con cariño Los consejos que les dejo Porque es el principio para como humano Poder llegar a viejo ¡Y qué preferías para terminar en esta feria! Bueno, de que la gente que siga igual de seria De que también respeten los artilugios y comedias Eso era lo que yo haría de verdad En serial ¡Pinzón! Un aplauso para Pinzón ¡Muy bien Pinzón! ¡Muy bien Pinzón! Se nota que está empezando ahí en el freestyle Sí, sí, pero muy bien Un 4x4 Eso ¡Vámonos! ¡Vamos con el 4x4! ¡Muy bien! ¡Vamos Ibagué! ¿Quién quiere bailar con el de Valle de Lanzas? Este baila y no se cansa Me tranza La rima es su gran esperanza ¿Aquí es donde comienza la danza? Bueno, comienza la danza Pero no sabes de baile Ni de trova Ni piqueria Ni tampoco ser freestyler No quería atacarte Solamente es un ejemplo De lo que significa Todo este movimiento Así te ataco Que la pereza se escabulla Porque lo mío es de ¿Cabulla? No Es de bronce entonces Deja la bulla Tú no te defiendes ni en la tuya Yo no me revierto ni en la tuya Tú no te revendes ni en carulla Porque allá estás caro Hasta la lechuga Hasta el azúcar Que en inglés le dicen sugar ¡Bueno! Soy criollo lo saben hasta en Neptuno Puro criollismo es lo que yo reúno Así es como yo pase a ser el número uno No me hables de carulla Que yo merco en el de uno No seas tan bobo Que lo que piensas que es para de uno Se comparte entre todos Porque somos el ejemplo de superación Para poder avanzar todos como nación Eso me parece bueno No tiene relleno Ese verso fue justo y bueno Así que sigue soltando tu verso improvisado O te vas como el resto Te empaco el mercado Nadie empaca el mercado Yo de ti me río Si me empacas al mercado Pues yo te empaco al vacío Muy bien Muy bien Muy bien Que lindo No. Bien. No. No. Sí. ¡La EFBS! ¡Ohhhh! ¡Chao! MISTERIA FUERTE PA IBAGUEY PA SU FREESTYLE LE PEGO PINZON UN POQUITO BIEN PINZON MÁS FUERTE MÁS FUERTE EL APLAUSO PA SUS RAPEROS PA SU FREESTYLE MUY BUENO MUY BUENO LO ULTIMO LA TROVA DOBLETEADA LA TROVA MÁS PARRANDERA LA MÁS CONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA OCHO VERSOS MUY SIMILAR A LO QUE PASO CON EL CONTRAPUNTEO LLANERO RIMAN EL SEGUNDO CON EL CUARTO Y EL SEXTO CON EL OCTAVO PERFECTO EL SEXTO CON EL OCTAVO LOS OTROS VERSOS LIBRES QUIEN HA VISTO PERROS CRIOLLOS QUIEN ES PARTE DE LA MANADA PERROS CRIOLLOS QUE ES PERROS CRIOLLOS DEL IMPROVISADOR MÁS DIRRUPTIVO DE COLOMBIA QUIEN ES EL REY DE REYES DE LA TROVA EN COLOMBIA J.P. JUAN PABLO MARTINE NOS ACOMPAÑA J.P. NO SE QUIEN ES PERDON J.P. PERDON J.P. SI A MI TAMBIÉ BUENANNOCHE SIBAJÉ ESTO ES DROVA COLOMBIANA ESTO ES DROVA DOBLETEADA Y SUENA SI MAESTRO VAMONO CON LAS PALMAS PAPA 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 TIPA PAPA 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 ather Esteban ya me le pegó una tonta, aquí llegó JP para pegarle la segunda ¡Vamooos! Supongamos que ganó para causar desplaceres, pero en una misma noche no me ganan dos mujeres Así que hágale papito, suélteme un verso bonito, porque es que yo sigo siendo el papá ¡Vamos! Si le digo mujer, pa' él es una vergüenza, a mí dígame mujer, porque por razones obvias, son ellas las que han llevado los calzones en Colombia ¡Vamooos! ¡Ajá! ¿Ahora? Me fascinan las mujeres, tengo una novia antioqueña, que hoy podría reemplazar por cualquier ivagreña ¡Opa! Y esta en otra, loquillo vino de balde, porque este ya está pensando, es en comerse al alcalde ¡No! ¡El alcalde lo lió! ¡Qué vergüenza este tipo, que tiene a la novia en casa! ¡Si! Ya está pensando La reemplaza y me menciona al alcalde, pero este improvisador, improvisando en Colombia, se volvió el gobernador ¡Vamooos, loquillo! Voy a saludar la gente, que hoy está sentada aquí, a ver dónde están las palmas, mi gente de VIP Pero yo quiero una bulla, bien fuerte de general, porque la trova es pa'l pueblo, y el pueblo es el principal ¡Vamooos! ¡Fuera el VIP! Hoy la trova es para todos, esto es improvisación, yo no quiero hacer fronteras, yo antes busco la unión Todo el mundo con las palmas, para que le escuche que, hoy la gente más bonita es la gente de Ibagué ¡Vamos, Ibagué! ¡Vamos, Ibagué! Que chimpas haber venido hoy a Ibagué, Tolima, donde hacen en este parque un homenaje a la rima Quiero pedir un aplauso, de la derecha a la izquierda, pa' que este folclor tan lindo en Colombia no se pierda Que bien, que lindo, que linda cultura ¡Encanta! Porque todos han llegado, y aunque llevan mucho rato y quizás están cansados Sé que están muy orgullosos, porque aquí son los mejores Una histeria que se sienta pa' los improvisadores ¡Vamos! Yo saludo a esta morena, que ahí sentadita me mira Con ese pelo esponjado, que se parecía a Shakira Aquí me tiene caliente, me tiene incluso ardiente Bueno Ahora vamos pa'l hotel, mi tigresa del oriente ¡Bueno! Será la novia, me imagino ¡Twinga! ¡Jajaja! ¿Dónde están las palmas? Que yo las quiero sentir Vamos a hacer un jueguito, los vamos a dividir Vamos a sacar dos barras, listo Ok De la mitad para acá, toda esta es la barra mía, listo Ok, ok Y de la mitad para allá, incluso ustedes, esa es la barra de Juan Pablo, listo A ver La barra que grite más, es la barra ganadora, mucho ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entonces yo estoy con... Con Juan Yo estoy con Juan ¿Vos tocó los pillos? Con los pillos Listo ¡Vale! Sí A y de la derecha, que es la gente mas activa, más bonita y más arrecha ¡Si! quiero escuchar un aplauso, que se estalla este sonido Una histeria pa' callar, a este montón de entumido Para... Eh 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 Ey Santa U Learn Dónde están los míos, los que sí ponen el arma Que los vamos a chantar, solamente con las palmas Es gente pasando bueno, porque están en esta plaza Y si le asustan los gritos, devuélvase para su casa ¡A su casa! Allá tiene mucha gente, pero aquí si nos gustamos Aquí estamos los que somos, aquí somos los que estamos ¡Claro! Y si me hacen una bulla, hoy contra el papá yo Ahora nos vamos de barra y juro que invito yo ¡Claro! Tengo el pasaje para Colombia ya ¡Nos vamos! Ahí en la cara me cago, invitando a beber Y soy yo el que le pago ¡No! Así que cierre la jeta Si quiere invito a los suyos con una sola tarjeta ¡Vamos, bolivino! Y eso que tiene de malo, ve a loquillo como drobo Mientras bebemos los vivos, aquí trabajan los bobos ¡Ah! ¡Me vemos con su tarjeta y a mi manera de ver! ¡Entonces me de papá ya me dejó mal a la mujer! ¡Oh! ¡No! ¡Hacelele a ese ritmo que yo ya hice de en sí! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, subimos, subimos Yo sé que este es loquillo, un muchacho muy famoso Pero aquí está Juan Pablo, un pelado talentoso Que es el que lo representa Una bulla bien feliz La derecha, ve a la izquierda Como tiene a este país ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡De política no hablemos, le pido ese gran favor! ¡De política no hablemos, que hoy hablamos de folclor! De esta gente tan bonita Que aquí me está escuchando Este no me sigue el paso Y ya los tengo saltando ¡Lasos! Aquí también saltarán Porque ellos me apoyan Vea como a mí se ven De bonitos estas joyas Suba la velocidad ¡Eso! ¡Me encanta! Y una juya que se sienta Que viva, iba gay, fue puta ¡Viva, fue puta! ¡Hijo de puta! Que deje de ser grosero Más bien los voy es a unir Yo quiero a la gente unida Con esperanza y con fe El parque quiere una bulla Pa' la tierra de Ibagué ¡Vamos! 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 A mí me encanta Tolima A mí me encanta Ibagué Somos más que cocaína Es la tierra del café Por eso viva Colombia Tierra que nos saca brillo Y se ha dado tantos genios Como el grande de loquizo ¡Estamos loquizo! Con esta ya me despido Mi cariño Se los muestro Un honor estar aquí Con todos estos maestros Un aplauso pa' Juan Pablo Que se lleve el corazón Y un aplauso Que se sienta Pa' nuestra improvisación ¡Vamos! Espectacular show Espectacular, espectacular Gracias Ibagué Gracias Tolima Nos vemos en otra oportunidad Los amo Gracias por tanto cariño Muy bueno Gracias por el apoyo ¡Pim, pim! Y miren la fiesta Que nos hicimos esta noche Me encanta Con improvisación Muy bien Tan distinto A lo que hacen En todas partes Espectacular Espectacular Me encantó toda la improvisación Todos los géneros No sabía que había tantos géneros No, la verdad que no Es verdad Yo me perdí igual Buenísimo Me perdí con toda la primera Con la sexta La cuarta con la Tauron Pero sí Muy buena, muy buena Me gustó mucho Me gustó mucho Quiero saber más Sobre el del freestyle Que era Pinzon 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 Quiero saber si ya se metió en la FMS Creo que olvidas hace poco Así creo que no Sí, hace poco Pero si hay algún videíto Para ir conociéndolo Porque se va a meter Y más de Loki Más de Loki Siempre más de Loki Y yo Comenten Bueno, me divertí mucho Me encantó La pasamos súper bien Bailamos Cantamos Nos divertimos Así que Gracias por recomendar este video Estuvo muy bueno Sí Y súper actualizado Porque hablaron de Shakira Con el Fingo Y el Ferraz Sí, sí, sí Todo, todo Me encantó Me encantó Muy lindo Y va que Ya iremos a conocer Colombia Lindo ambiente Había ahí Si les gustó Ponganle me gusta Suscríbanse Si todavía no hicieron Escriban la campanita Compártanla con todos Sus amigos Comenten Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau